todo río no no venimos en bus recién venimos de chimbolazo guau perdón 3 millones de dólares como llama andaluza eso que ya queda es el estadio de que cuesta que está acá es el estadio olímpico de mihuamba ahí fue el alumnado de la ciudad es el primer estadio olímpico del país por eso es conocida de mihuamba como la ciudad de las primicias aquí fueron las primeras veces el primer estadio, el primer tren no se si debe al fondo al final está un tren justo para finalizar el estadio ah si 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 esa locomotora chiquita así roja ah sacale con el tele claro allá mirá sacale con el tele esa laguna que está allá que es ese es el parque se dice que igual es el primer parque con su concha acústica era el de elaborado ah ok el de allá al fondo a la puerta amarilla es de la plaza de toros ah si si ya pasamos por ahí la loma de quito la iglesia allá la primera capital del país era aquí aquí era quito si eso dijeron no era ambato dijeron no luego del terremoto se trasladaron a ambato luego del terremoto de ambato se trasladaron a ambato ah ahí es la primera iglesia católica bien mucha historia no en el centro encuentras un restaurante que se llama el delirio ahí está escrito todo no 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 Gracias.